El esperado debut internacional en solitario de la princesa Leonor. Había mucha expectación por conocer, cuando y cuál, sería el primer destino internacional al que viajaría la princesa Leonor de forma oficial. Pues ya lo sabemos. Y es que el Ministerio de Exteriores acaba de desvelar que será el próximo 12 de julio cuando la heredera al trono se desplazará a Portugal, donde será recibida en el Palacio de Belén por el presidente Marcelo de Sousa. Un viaje muy significativo a un país con el que España mantiene una relación de hermandad y que es tan querido para la familia real, ya que es allí donde los bisabuelos de Leonor, los condes de Barcelona, vivieron en el exilio durante el franquismo. El Ministerio de Exteriores ha recalcado que la elección del país vecino refleja y refuerza los lazos de fraternidad y cercanía que unen a ambos países. La princesa de Asturias será recibida en Portugal con todos los honores y el protocolo de un desplazamiento de estas características. El viaje tendrá un contenido principalmente vinculado a la protección del medio ambiente y la conservación de los océanos, temas prioritarios para Portugal y España. Seguirá así, una vez más, los pasos de su padre el rey, que a una edad similar realizó su primer acto oficial en solitario en el extranjero. ¡Gracias! Gracias. Gracias.